Se llama Perdí las Abarcas, que suena la cumbia. Yo tuve que vender hasta la Zabarca. Si el pengemite me acabó el dinero, yo tuve que vender hasta la Zabarca. Por andar enamorado, por andar enamorado, se fueron mis compañeros. Yo me quedé sin plata y sin un trago, entonces tuve que empeñar al sonrero. Yo me quedé sin plata y sin un trago, entonces tuve que empeñar al sonrero. ¡Voy! 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 Lo que le pasó al andero, lo que le pasó al andero y eso cualquiera le pasa. Lo que le pasó al andero, lo que le pasó al andero y eso cualquiera le pasa. Me quedé sin abarca y sin sombrero y no me pude lograr la muchacha. Me quedé sin abarca y sin sombrero y no me pude lograr la muchacha. ¡Voy! ¡Voy! Que no te ruede cumbia y él no te rueda cumbia me encontré con la muchacha. Ahora que me vas a sacar de dudas, págame mi sombrero y las abarca. Ahora que me vas a sacar de dudas, págame mi sombrero y las abarca. ¡Voy! 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 El que camine de rum tried, pero le surrounded el manada y que camine. ¡rucken! Por una novia, amigos. Los que caminen marchas. ¡Voy! 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 ¡Gracias! ¡El aplauso bonito que se escuche es la agrupación Canto Negro con este tema que se llama Perdí las Abarcas. Muy bien muchachos, les agradecemos mucho su participación.